Cuando tú dependes tanto del gol, el gol viene y no viene, el gol es mala suerte. Esta es la temporada con menos duelos ganados de la era Simeone, 47% de duelos ganados. Es esta ya la segunda temporada con más goles encajados en total y faltan mínimo 13. Vamos directamente al planteamiento del Cholo Simeone ayer, que por cierto, yo ayer al descanso, la lectura que yo saco y lo que más me preocupaba de todo es, me parece que han salido como tenían que salir, me parece que los primeros 15 minutos fueron, vamos, solo le faltó el gol, ¿no? Le faltó a lo mejor, pues un acierto mayor de Nahuel centrando, la de Samuel Lino tener un poquito más de chispa, la de Correa que abre a Lino, bueno, lo de, uy, que abre a Nahuel, perdón, que luego fatal, que lo he pasado hace poco justo, que lo veía en un clip de Twitter de la pizarra del Chingurri que estuvo ahí con nosotros. Lo que te decía, el planteamiento es bueno, la actitud parecía buena y aún así te vas 2-0 al descanso. Y es que es terrible, es terrible. No sabes defender, porque no se han defendido. Terrible, por eso te digo. 2 remates a puerta del Bilbao al descanso y 2-0. Es que es tan sencillo como eso. Rematar a puerta hasta Atlético de Madrid, yo lo estaba pensando antes. Yo lo comparo con un boxeador que sale, no para de lanzar ganchos, hay diestro y siniestro, empieza a lanzar, a lanzar, a lanzar, pero ¿qué pasa? Que cuando no paras de lanzar porque no sabes hacer otra cosa, no sabes defenderte, ¿no? Pues cuando lanzas, te desproteges. Y en cuanto vas uno que vas un poquito en falso, en cuanto te meten aquí en la mandíbulita esta de cristal que tenemos, pues vas directo a la lona. Pero directo, directo y directo. Suena la campanita en cuanto tu oponente mete el primer día del gancho. Y ese es Atlético de Madrid actualmente. Un equipo con mandíbulas de cristal y que encima no se sabe defender. ¿Qué vida tiene eso? ¿Cuántos asaltos aguanta ese equipo? Pues cero, en el primero a la lona. Besando el pabellón, estábamos en Bilbao. Ayer, en cuanto remató la voleita, la voleita de Ñaque Williams, que luego vamos un poquito a eso, luego vamos un poquito a eso, porque yo creo que va a haber que hablar ya de ciertos temas. Que, bueno, luego vamos con ello. Pero, Marco, planteamiento. A mí, por ejemplo, lo de jugar con Llorente, que yo creo que le puso en el interior izquierdo como para frenar un poquito las recepciones de Sancet, ¿no? Que siempre tiende a ir un poquito hacia ese lado. Y también para tapar un poco, imagino, a lo mejor, o para ayudar a Samuel Lino, ¿no? Dar un poquito más de vía libre a Samuel Lino, ¿no? Porque entendemos que por la derecha el Atlético no va a tener tanta profundidad y ayudar un poquito ahí. A mí, sinceramente, Llorente no me disgustó. Fue seguramente uno junto a Samuel Lino, Rorro, de los pocos que salvo, pero es que a pierna cambiada ahí. No sé. Luego lo de Correa. No sé si diréis algo salvable del once. Querer defender las bandas del Athletic Club con Mario Hermoso y Xavi, todo el rato, uno para uno. Es que era la crónica de una muerte anunciada. Sí, a ver, es que no... Es que veo el once y dices tú, es que está lleno de inútiles. Es que, de verdad, es un equipo que no... Me refiero que es que no nos puede pillar por sorpresa. O Black ya lleva mucho tiempo sin hacer milagros. O lleva haciendo partidos donde... Y varias temporadas, ¿eh? Incluso hay varias temporadas donde no hay... Donde no está muy certero. Tiene buenos momentos o lo que sea, pero no siempre está del todo certero. Xavi, hace un mes, estaba en Arabia haciendo el ridículo prácticamente. Nahuel Molina lleva toda la temporada... Y ahora ha renovado. Un buen partido. Y ahora ha renovado. Exacto. De prevención. Pues el chico, la verdad es que es serio, es un buen estudiante, pero bueno, no deja de ser que él solo bastante hace. Hermoso. Te lo dije en un directo hace no sé cuánto, y me sigo reafirmando que lo de Vitzel es tan sencillo como lo de aquel que decía que en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Exacto. Sí, podría ser. Es que sí. Pero bueno, yo que sé, no es el culpable. Y bastante creo que está haciendo buena temporada y creo que está haciendo lo mejor. Pero es eso, hermoso. Es que es el mismo hermoso que... No, no puede ser, pero... Es el mismo hermoso que jugaba... Lo que pasa es que nos autoengañamos. Yo el primero, ¿eh? Dices tú, hostia, de repente tiene cinco partidos buenos y, oh, cuidado, mira lo bien que hace en la salida de balón y tal, pero luego aquí ayer se aparta. No, en el primer gol. Me refiero, es que se ha agachado la cabeza. Marco, vamos a entrar ya un poquito ahí en nombres propios, ¿no? Hablando de hemos sido engañados, ¿no? De verdad que, bueno, bendito engaño, ¿no? Mientras duró, pues vamos con Álvaro Morata, ¿no? Que vive la peor racha de toda su carrera con la camiseta de Atlético de Madrid. Ocho partidos seguidos sin marcar, igual a una que tuvo en 2019-2020. Es decir, si no marca contra el Betis el domingo, será su peor racha en nueve partidos seguidos. 374 minutos desde el último gol, 12 remates en esta racha sin ver puerta, dos goles esperados. Es decir, eso quiere decir que con esos 12 remates lo normal sería que hubiera marcado en torno a dos goles. Pero no quería decir que eso hubiera podido marcar los goles. Ayer, por ejemplo, Iñaki Williams marca en un solo remate que tenía 0.08 expected goal. Y se va con un gol. Es decir, esto te dice que debería haber marcado dos goles, pero podría haber marcado más. De hecho, tiene cuatro ocasiones claras falladas. Entonces, ayer Álvaro Morata, pues seguramente no sea uno de los grandes males del Atlético de Madrid porque tampoco le llegó nada con mucha claridad. Tuvo dos remates de cabeza, si no me equivoco. Que a lo mejor un buen Morata, por lo menos podría haber visto meta, o haber entrado entre palos ese remate. Pero es que el Atlético de Madrid, sí, se le acaba el gol, se le acaba todo lo que tiene, porque no tiene más, ¿no, Marco? A ver, es que ese es el problema, que el Atleti, todos los jugadores y todos los equipos tienen jugadores que tienen malas rachas. Se ha visto con Lewandowski, se ha visto con Vinicius, Rodrigo, te digo, equipos de rivales directos nuestros, ¿no? El Atleti también puede tener esta mala racha con Morata, pero claro, el resto tiene que sumar. Ese es el problema. Yo creo que Morata no está haciendo mala temporada. Es evidente que Morata, creo que lo ha dicho alguien por aquí, lo de Morata ya sabía, Morata está siendo Morata, me refiero que es que tampoco, no sé, no creo que sea el mayor de los culpables del Atleti. No, no, ni mucho menos. Yo creo que el problema es lo que sea el tópico que se dice mucho, ¿no? De un buen ataque gana partidos, una gran defensa gana campeonatos. Pues es que ese es el resumen. Un buen ataque, como es el de Morata contra el Real Madrid, te sirve para eliminar al Real Madrid, pero una mala defensa te elimina de la competición a largo plazo. Ya está, estará temprano, ya está, es que no... Y luego ayer, Marco, que dices... Estoy devastado, quemado con la defensa, es que no puedo. Claro, dices ayer, bueno, yendo un poquito al ataque, dices, vale, pues Morata no está bien, no le encuentran, tal, pero claro, luego también su socio en el ataque, Ángel Correa, telita, telita el partido que hizo el argentino, totalmente desacertado, y mira, ponemos aquí el mapa de calor de ayer de Morata, que bueno, actuó o intervino en 29 ocasiones con el balón, y muchas de ellas, como podéis imaginar, viendo el mapa, fueron sacando de centro. Sacando de centro, ¿no? Este mapa, no sé si recordáis un mapa en China, ¿no? De Carrasco, ¿no? Hace tiempo que se hizo viral, ¿no? Porque solo tocaba el balón y los saques de centro, cuando perdió su equipo, creo que fue 8-0, o algo así, una goleada terrible. Pues lo de Morata ayer fue un poco más de lo mismo, ¿no? Un jugador que interviene situaciones muy lejanas al área, que lo que le llega no es claro, que no es autosuficiente, que cuando tiene la flechita para abajo, no es capaz de girar por completo su rumbo actual, y dar, digamos, la cara por el equipo, porque en cuanto se le apagan las luces, cuando se le bajan las persianas, yo creo que nos quedamos sin 9. Y ese es el resumen, ¿no? En cuanto a Morata, se le ha apagado un poquito la iluminación, y Griezmann se ha lesionado, pues… Claro, es que no es un delantero salvador, me refiero, no es de la nada que va a meter un gol, no es… No es un homorodión de estos que se puede fabricar una ocasión, ya no te digo fabricar un gol, pero al menos fabricar una ocasión, homorodión se fabrica a ocasiones, con su dermar, con su velocidad. Sí, que por cierto, ayer estuvo en la pizarra de Quintana, ya hablaremos de esto seguramente la semana que viene, y dijo que, ya se lo ha dicho a su agente, que él la próxima temporada quiere jugar en el Atlético de Madrid, que no quiere más hacer suerte. Y para mí eso es una noticia, de la Austria, de la Austria, pero bueno, ya hablaremos de esto otro día, y sentándonos en Morata… Mira, Sergio Ciru lo acaba de resumir, Morata es dependiente del equipo, en fin, si a Morata de repente le caen, está un poco inspirado, le caen 4-5 en el área, pues lo mismo debe de 2, o no, puede ser como contra la Almería, o algunos partidos de estos, como la propia ida de este partido. A ver, yo mi sincero análisis, creo que el Alec está tremendamente frustrado, y está tremendamente frustrado por la falta de calidad, y está tremendamente frustrado por un sistema que no está haciendo bien al Atleti, y por mucho que quiera correr… Esa es otra, ¿eh? Claro, por mucho que quiera correr de Paul, por mucho que quiera… O la gente puede decir que Coque no corre, o que Barrios cuando sale no corre, si es que no es un problema de que corran más o corran menos. De hecho, de hecho ayer Coque, por ejemplo, los primeros 20 minutos de Atlético de Madrid, que son muy buenos, se ve al mejor Coque, ¿no? Bueno, unos cambios de orientación, unos pases, protagonista, interviniendo, claro, luego de repente, cuando le metes a unos lodos, que no son los suyos, ¿no? Tapar carreras de Sunset, a correr para atrás, a chicar agua, unos embarques, ¿no? Desde el 5, que yo creo que al final, es que la culpa no es de Coque, la culpa es de que Coque tenga que jugar ahí. Sí, yo creo que es eso, no creo que sea un problema de eso, de no correr, o de, joder, es que no honran el escudo, simplemente es fútbol, gente, ya está, es fútbol, es fútbol, y no tienen ayudas ahora mismo, primero, no tienen calidad técnica, y segundo, ahora mismo el equipo no está bien, estructurado, fin, es decir, ayer el Atletic te coge y te pone un prácticamente, un 4-2-3-1, 4-4-2, no sé, 4-2-3-1, no creo que fue más que otra cosa, y te planta en la línea defensiva y te dice, vas a llegar hasta aquí, y ahí el Atleti le dice al Atletic Club, llega hasta donde tú quieras, y donde tú quieras es el área, y en el área es donde nosotros tenemos los grandes problemas, fin, por lo tanto es un problema grave de estructura, de cómo está colocado el Atleti, ahora, ¿tiene alternativa? Pues es que, ¿qué lateral izquierdo tienes potente? ¿Qué lateral derecho tienes? Para confiar, única y exclusivamente en un 4-4-2 con la vuelta de, con Molina, ahí, ¿qué extremo derecho tienes, si Llorente le tienes que estar poniendo todo el rato lateral derecho, de medio, ahí es interior, ahí fue interior por izquierda, pero es que, es un problema bastante gordo, porque es como la manta, ¿no? Te tapa la cabeza, pero te deja los pies. ¿Sabes cuál es el problema, Marco? El problema ahora mismo es que nos hemos quedado sin manta, que nos la han robado, porque antes te he tapado la cabeza, pero es que ahora no te tapan ni los pies, ni la cabeza. Claro, pero porque cuando tú eres dependiente, ya, pero es que cuando tú no tienes un sistema defensivo serio, y cuando tú no tienes calidad defensiva, y cuando los que te hacían milagros antes, ahora no te los hacen, tú dependes única y exclusivamente de meter más goles que el rival, pero muchos más goles que el rival, en el sentido de acabar los partidos metiendo cuatro, insisto, el Atleti le mete tres al Gironi y no gana, le mete dos a Almería y no gana. Getafe. Le mete al Getafe, bueno, el Getafe es cierto que está con uno menos, bueno, pero es a lo que voy, en el sentido de, cuando tú dependes tanto del gol, el gol viene y no viene, el gol es mala suerte, él de repente, en la ida, el Atleti de Madrid merece meter dos o tres goles, y la saca uno bajo la línea, y hay un penalti a Morata, que no es penalti por un fuera de juego de un milímetro, cuando tú lo fías todo, como le está pasando al Girona, el Girona lo hacía todo, lo hacía todo al ataque, porque su defensa da pena, su defensa, en el momento en que su goles, deja de meter tres o cuatro goles por partido, sabes que le van a meter dos goles al Atleti, digo al Girona, pues al Atleti es igual. Te voy a poner justo, lo tenía por aquí guardadito, pero te lo pongo ya, bueno, es que a mí es un dato, que me pone los pelos de punta, pero para mal, de las, creo que son ya diez temporadas, bueno, desde 2012, es esta, ya la segunda temporada, con más goles encajados en total, y faltan mínimo, mínimo, Dios quiera que haya más partidos, pero mínimo 13, Inter más 12 de Liga, 47 goles en total ya encajados, hemos encajado ya más goles, que en toda la temporada pasada, que fue un horror defensivamente, y la 21-22, fue un horror también, pero ya, elevado a no sé qué potencia, y estamos a diez golitos, a diez golitos, que vamos, muy mal se le tendría que dar a los rivales, para no superarla, es que, es muy fuerte, es que acabamos de empezar el mes de marzo, y es ya la temporada, con más goles encajados, de la era Simeone, salvo la 21-22, y es que, es que el problema, que yo no le veo tampoco una solución, de verdad, claro, y por seguir haciendo un poquito aquí, la radiografía, el análisis, más de lo mismo, dices, goles encajados, pues uno de los porqués, que está en la temporada, con menos duelos ganados, de la era Simeone, 47% de duelos ganados, y es que, y duelos por partido, más de lo mismo, es que no ganamos, ni en calidad, ni en cantidad, no sé, hay que cambiar muchas cosas, hay que cambiar muchas, muchas, muchas cosas, y va por cambiar, muchos, muchos jugadores, porque con la actual Marco, yo creo que, no da, no da,